El gobierno nacional ha querido mancillar, ha querido manchar nuestra marcha, diciendo que estamos haciendo actos vandálicos, actos de saqueo, actos de robo. Queremos decir a nuestros hermanos de aquí de la provincia de Pichincha, Cantón Quito. Hay grupos que han infiltrado, por eso en este momento hemos resuelto, va a haber un control absoluto por cada comuna, por cada organización. Cualquier infiltrado que se identifique serán sometidos a justicia indígena. Lo que ayer ha pasado con los grupos que están manifestando aquí, seguramente también provocados por los infiltrados que han ido a la Contraloría, no es una acción del movimiento indígena. Nosotros apenas ahora nos hemos concentrado y en la hora de la tarde nos vamos a establecer en la Asamblea Popular de los Pueblos y Nacionalidades y efectivamente ahí tomaremos decisiones estratégicas sobre una agenda de aquí en adelante. Acaba de caer una persona del puente. Ahí se mató, ahí se cayó de cabeza ahí. Es una persona en el piso. Me resiona. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! El grupo de manifestantes se mantuvo en el lugar durante varios minutos, sin embargo, fueron desalojados posterior por el cuerpo policial. Vamos a escuchar. El Ecuador es de Ecuador, y de esa manera que viva el Ecuador, porque aquí estamos por el pueblo ecuatoriano. Nosotros como dirigentes tenemos que estar siempre unidos, compañeros, porque esta es la lucha del pueblo ecuatoriano, de todas las 24 provincias, compañeros, para que de esta manera esto se haga realidad, para que nuestros compañeros, hoy, más que nunca, vamos a seguir. Vamos a seguir en pie de lucha, compañeros, para que se derroguen todas estas... Vamos, vamos, compañeros, muchas gracias. ¡Que viva el Ecuador, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la lucha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el sector del Arbolito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay una ambulancia en la parte este de los poblanos. Vemos ya al fondo cómo está una ambulancia también, supongo, para ayudar a quienes caigan heridos, fruto de las manifestaciones y de la represión policial que se está viviendo actualmente en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Porque la comunicación es más que un derecho, Frank Pozo. Vamos muchachos, vamos a hacerlo. Vemos también como cientos de escenas de miles de personas están ahí en el parque El Arbolito. Pero siguen en pie de lucha, no retroceden. Vemos cómo siguen llegando más militares. Los militares ya están al lado de la Policía Nacional. Si podemos darle un zoom ahí, podemos observar cómo los militares están ahí. Acaban de formar una primera línea de defensa. Y la Policía Nacional está atrás. Se escuchan las bombas, se escuchan todo lo que se está pasando en estos momentos. Empezó la bombiza. Les vamos a dejar escuchar cómo... Intenta desmedecerle con tus propias oliva, Frank. No es que el agua sirve de filtro. Es que claro. Se ve como un militar a lo lejos está llamando a la paz a los manifestantes. Los militares están pidiendo calma. Están pidiendo calma. No estamos seguros de lo que está pasando. Pero parece que han cedido. Parece que han cedido. No estamos en todo seguros. Pero ahí vemos algunos militares que están pidiendo calma. Los manifestantes están tomándose las caldas. Están ahorita subiendo. Siguen subiendo. Vemos como decenas de manifestantes siguen saliendo. Eso es lo que sabe el pueblo. Indígena, quedarse mirando. Mientras los ecuatorianos nos bajamos el pellejo ahí. La mayoría siempre están pidiendo calma. La mayoría siempre están pidiendo calma. Las vicias salidencias. Las vicias salidas. No. Entonces, os superamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, eso es lo que les contamos, amigas y amigos, esto es lo que está sucediendo ahora mismo aquí en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. La cosa se complicó, como decía Eddie, se le fue de las manos a la fuerza pública el control de esta parte de la ciudad. Ustedes pueden ver a los costados, fíjense en la parte derecha de sus pantallas, ahí hay un grupo de policías que están siendo simples espectadores. Ni agreden, ni se defienden, ni nada, solo están ahí intentando como controlar que no pasen más allá de donde han llegado. Que no es poca cosa, han llegado hasta la puerta misma del Palacio Legislativo. Estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo esta jornada. Han bajado los gases, ya ha bajado la expresa nube de gas que teníamos hace un momento. Y estamos aquí en primera línea contándoles cómo el movimiento indígena, con banderas de Ecuador, banderas de Le Corunari, banderas rojas, alguna que otra del Partido Comunista, incluso vemos, estas de las organizaciones de Cayambe seguramente. Bueno, esta multitud ha llegado y se ha tomado la asamblea. Nosotros estamos viendo, vamos a intentar hacer un acercamiento a Eddie para ver más de cerca lo que está pasando. Y antes, indicar que no solamente son indígenas, aquí hay todo, todo tipo de personas están ahí, todo, se puede decir, Ecuador entero, volcados en las calles en este momento. Ya cuando se sabe a nivel nacional e internacional, los medios importantes de comunicación a nivel internacional, las grandes cadenas informativas ya dan a cabida esta noticia de que manifestantes, ahí vemos, señores y señores, como se acercan a la puerta ya, en este momento, se acercan a la puerta ya del Palacio Legislativo. Y me imagino que falta poco para que puedan ya entrar al Palacio. Así que los asambleístas, tenemos entendido, no se encuentran allí. Ellos se han puesto a buen recado. El recado es precisamente lógico imaginarse que ellos no van a estar ahí esperando a que los ataquen, a que los perseguen allí. Ellos piden, las personas que han ingresado piden, que hagan la renuncia, piden la renuncia del presidente Lenín Moreno y, lógicamente, también de los asambleístas. Estaremos, Dios me llanto, informando cuando tengamos más información. No sé qué ha pasado con nuestras unidades móviles. Aparentemente estábamos conectados todos, pero de un rato a otro todas las conexiones se fueron. Es algo medio hasta sospechoso lo que sucede en este momento acá, señoras y señores. Se nos complica, se nos complica poderles ayudar con la transmisión en este momento. Vamos a ver si ya tenemos el contacto nuevamente con nuestro medio que nos colabora, en este caso, desde la ciudad de Quito con nuestros compañeros de Radio La Calle. Vamos a ver si nos ya enlazamos con ellos nuevamente, a ver si tenemos la señal de ellos y podemos continuar ya en vivo y en directo con ustedes, señoras y señores. Este es un aporte de CCTV, de Ciudad Cuadra, Televisión, para todo, para todo el Ecuador. Vamos a ver, ahí tenemos ya imágenes. Asamblea Nacional, vemos que en las imágenes en la parte superior derecha de sus pantallas la policía ha retomado el control de este sector en el que antes había un grupo de manifestantes. La policía ya se ha tomado ese sector. Nosotros estamos contándoles en vivo. Y ahora tenemos nuevamente a nuestro reportero ciudadano, Lenin Give, quien está en el extremo de la Asamblea Nacional. Está en la calle Gran Colombia. Lenin, cuéntame exactamente dónde estás y qué está pasando ahí donde te encuentras. Bueno, buenas tardes. Te comento que hemos corrido hasta acá para quedarnos a buen resguardo, puesto que después que la policía, al parecer, se quedó sin bombas, que le hicieron el avance de los manifestantes, estábamos cerca de la asamblea, todos con las manos en alto, sin lanzar ninguna piedra. Pudimos avanzar, mientras que parecía que estaban esperando reportos de más municiones. Cuando la gente estaba en el hall de la asamblea, dispararon un montón de bombas, lo cual hizo que todos teníamos que retroceder, chupamos mucho gas y, pues, estamos ahorita recuperándonos un poco desde ese impacto. ...de lo que está sucediendo. Vemos el helicóptero también en imágenes, ¿no? Vamos a intentar tomar resguardo, que no le pedimos a la policía, a las autoridades, que, bueno, tengan cuidado con lo que están haciendo. Allanar Pichincha Universal no es una buena noticia para la democracia, para el periodismo. Pero vamos a ver si la, si funda medios, si la sociedad interamericana de prensa o los adalides de la defensa de la libertad de expresión en este país dicen algo sobre el allanamiento de Pichincha Universal. La noticia nuevamente, dos noticias por ahora. El movimiento indígena se ha tomado la parte posterior de la asamblea. Somos testigos en primera línea, y aquí vemos cómo esa marea humana llegó hasta la puerta misma de la asamblea. Incluso logró entrar, hasta la primera puerta logró entrar, pero claro, ahí ya fueron dispersados con gases lacrimógenos. Otro grupo de manifestantes llegó incluso a tomarse el techo de la asamblea. Vamos a ver si tenemos un contacto desde afuera. Así es, Santiago. Es lamentable lo que está sucediendo con las instalaciones de Pichincha Radio Pichincha Universal. En este momento estábamos revisando la cuenta oficial de la Fiscalía y en efecto ellos dan cuenta de que allanaron las inmediaciones de Pichincha Radio Universal. Por suerte no conocen dónde quedan ubicadas las instalaciones de Radio La Calle y ahora mucho menos nos van a poder localizar porque estamos en un baño. Lamentablemente empezó la remetida por parte de la policía a los manifestantes que se tomaron la Asamblea Nacional. Hay una estampida que lamentable, lo que esperemos que no hayan mayores inconvenientes. Se tomaron, nuevamente la policía empieza a remeter, empiezan a caer bombas en el sector donde estamos también de Radio La Calle. Por favor, compañeros, tomemos las precauciones del caso. En este momento la policía arremete contra los manifestantes. ¿Qué hay que hacer? Estamos siendo testigos de que aquí en esta parte de la... donde nos encontramos de las instalaciones de Radio La Calle, un grupo de manifestantes intenta buscar buen resguardo. lanzaron un sinnúmero de bombas lacrimógenas y la policía intenta retomar el control del patio de la Asamblea Nacional. En efecto, lo están logrando. Fíjense, la señora en la parte izquierda de sus pantallas, fíjense, son jóvenes, son señoras, personas adultas, mayores, que están corriendo despavoridas ante la enorme cantidad de gases. Escuchamos también, amigas y amigos, ahí en la... Fíjense cómo dispara el cuerpo, el militar militar. Le disparó al cuerpo a la persona que estaba ahí a unos metros de distancia, le disparó al cuerpo. Fíjense en el centro de su pantalla, por favor, amigas y amigos, es increíble. Lo vio, le disparó y, ves, la persona está guarecida. No sé si es fotógrafo o algo y, en efecto, ya podemos escuchar nuevamente. Nuevamente dispara al policía del cuerpo y el carro aquí no tiene anuncia que va a dispersar a la gente. Empiezan policías y militares que quieren retomar, llevan a un herido en brazos aquí en la parte de abajo, ayuda a una persona más. Se convirtió en esta protesta pacífica en una batalla campal y los policías empiezan a agredir a las personas que salen corriendo de la asamblea y siguen disparando bombas lacrimógenas. Acaba de llegar el carro antimotínez, si puedes, por favor. Vale, ese es el uno de los... No, no, no es uno de los gusanitos que anunciaba el... No, este no es un carro alegórico, aunque parece, porque... Tomemos, por favor, las precauciones del caso, compañeros de la radio. Está ahí el gas aquí, está entrando el gas agregógeno. Está entrando el gas agregógeno. Está entrando el gas agregógeno. Tomemos, por favor, las precauciones del caso Santiago igual. Vamos a seguir... Estamos sentando a transmitir. Estamos vendidos de Mareta viendo cómo la policía intenta retomar el control de la Asamblea Nacional. En efecto, lo están logrando. Sigue lanzando una gran cantidad de gases lacrimógenos a la policía interesada. Desmayada en este sector es ayudada por un policía Le retiran de las gradas donde estaba acostado Periodistas, reporteros gráficos que logran también captar lo que está sucediendo en este momento En día y en directo viene la policía a remeter contra un manifestante Fíjense como lo golpean, le dan de patadas los policías a este ciudadano que está saliendo desde este sector Los manifestantes se habían tomado de forma tranquila el patio de la Asamblea Nacional Sin embargo la policía vino con toda la fuerza y arremetió a policías y militares Cuando habían intentado llegar a un diálogo para que no haya este enfrentamiento Un policía corre atrás de una bomba, se le ve tan chistoso al policía porque no puede ni siquiera aportar la bomba Bueno, eso es lo que en este momento podemos dar cuenta de lo que sucede en la Asamblea Nacional El pueblo unido será vencido El pueblo unido será vencido Ha montado gas lacrimógena, pero sin embargo estamos tratando de compartir este en vivo y en directo ¡Te marcar el pueblo unida! ¡Te marcar el pueblo unido! ¡Te marcar el pueblo unida! ¡Te marcar el pueblo unido está para eso! ¡Te marcar el pueblo unida y se rodar". ¡¿Qué pasas superlaces! ¡Que ya no sigan botando gas! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡Que dejen entrar a paramédicos! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡No se topa nada! ¿Cuál es el mensaje para el pueblo que está mirando? ¡Diez mil personas mirando en este momento! ¡Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos! ¡De unos cuatro empresarios, banqueros! ¡Tiene joder! ¡Llevas! ¡Ya se fue con los pies! ¡Ya se fue con los pies! ¡Tanquilos compañeros! ¡Tanquilos compañeros! ¡Tanquilos compañeros! ¡Tanquilos compañeros! ¡Por favor respetarán las cosas! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Aquí a los! ¡Alguien está votando, mayo! ¡No crees que ahora estés! ¡No! 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 ¡No!